Música Sé que muchos se preguntarán como llegué a esta situación. Bien esta es mi historia. Era un chico normal. El cual siempre era humillado por mi buen amigo Gary. El cual siempre me molestaba a cada rato. Conocí a una chica llamada Misty la cual terminó siendo mi amiga. Pero lo que me dejaría más sorprendido. Fue al enterarme de que ella tenía 9 hermanas. Una locura la verdad. En ese momento pensé. Vaya. Los padres tenían mucho tiempo libre. De ahí conocí a Mai y Lana. De las cuales no hablaré mucho por el momento. Conocí a Serena. Una de las hermanas mayores. Se podría decir que ambos nos llevábamos demasiado bien. Y debo admitir que su compañía me agradaba. Después conocí a Dawn y Lily. Dawn era una chica bastante celosa. Mientras que por otro lado. Lily resultó ser muy mala conmigo a los principios. Pero con el tiempo conocí como era ella en realidad. Conocí a la menor Iris. Fui a su cumpleaños. Y debo decir que me la pasé bien ese día. Conocí a la última hermana mayor. Malou. La cual hace platillos demasiado ricos. Porque siento que me olvido de alguien más. Oh es verdad. Ella es Kohan. Una chica demasiado inteligente pero amable también. Se acuerdan que mencioné a Lana y Mai. Bueno Mai me besó en los labios. Ocasionando un problema grande entre esa familia. Haciendo que ésta se fuera de la casa. Conocí a la prima de ellas. La cual se llama Risa. Una chica demasiado enojona. Y por último y no menos importante. Liko. Pues que creen. Ella también resultó ser hermanas de ellas. Ahora mismo son 10 hermanas. Y preparanse para lo que tiene que escuchar. Su padre me obligó a casarme con ella. Loco no. Quieren saber como terminará esto. Pues bueno. Empecemos con esto. Se podría ver a toda la familia comiendo tranquilamente en la mesa. Mientras que Ash solo estaba en silencio observando todo detenidamente. Sintiendo las miradas asesinas de casi las mayorías de las hermanas. Toma mi cielo. Diría Liko dándole de comer. Haciendo que Ash se ahogara y escupiera agua encima de Malou. Que asco. Se iría al baño. Lo siento Malou. Por favor Liko no me digas así de nuevo. Solo dime Ash. De acuerdo Ash. Y dime Ash. ¿En qué trabajas? Yo. Yo no trabajo. Apenas estudio. Ya veo. Me alegra saber que estudies. Dime no te gustaría formar parte de una organización a mi cargo. Preferiría terminar mis estudios primero señor. Y dinos Ash. ¿Cómo conociste a mis hijas? En la academia. ¿Por dónde más las conocería? Oye Liko sabías que Ash beso a Mai. Diría Daun algo molesta. ¿Qué? Claro que no. No le hagas caso Liko. Mai es la que usa el pañuelo ¿verdad? Sí. Y si estuviera aquí ahora mismo. Créeme que esa linda carita que tienes. La haría en pedazos. En eso Giovanni golpearía la mesa. Levantándose de su asiento. Muy bien pequeña. Estás castigada. Estás castigada. Tomándola del brazo. No puedes castigarme. Ya soy grande. Si lo que digas niña. Llevándosela de la mesa a su cuarto. Ella estará bien ¿verdad? Tú tranquilo. Ella va a estar bien. Solo la va a encerrar. Oh. Que alivio. En eso alguien le arrojaría comida en la cara a Ash. Siendo nada más y nada menos que Lana. Eres un idiota Ash. Se iría a su habitación. Ash. Estás bien. Le limpiaría el rostro. Sí. No te preocupes. Aunque pensándolo bien. Me lo merecía de todas formas. ¿Por qué lo dices? Es una larga historia. El joven se levantó de la mesa. Bueno será mejor que me vaya a mi casa. Ya es muy de noche. Y bueno. ¿Por qué no te quedas? Puedes dormir con Lico si quieres. No. Es decir. No puedo. No es que no quiera. Es solo que. Recordé que tengo tareas pendientes. Si eso tengo. Bueno adiós. Cuídense. El joven sin más se fue de la casa para seguir a la suya. Al día siguiente. Nuestro protagonista se encontraría dándole una tranquila ducha. Mientras procesaba todo lo que había ocurrido el día de ayer. Yo. Casarme con una niña que apenas conocí. Si como no. Hasta que creen que haré algo como eso. Aunque a primera vista. Sus padres me causan mucho miedo. En especial su papá. Es como si yo una vez le dijera que no. Este haría todo lo posible para hacerme la vida difícil. No. ¿De qué estoy hablando? No debería tenerle miedo. Solo debo hablarle con Lico. Cuando ambos lleguemos a un acuerdo. No le quedara de otra que cancelar la boda. Es un excelente plan que podría funcionar. El joven saldría de la casa para así dirigirse hacia la casa de las hermanas. Donde al llegar. Vería a Alana y a Serena platicando entre ellas en la entrada. Haciendo que este se escondiera para que no fuera visto. Aún no puedo creer que esto esté pasando. No digo que Lico me caiga mal. Es decir. Parece ser una chica linda y tierna. Pero que mi padre. Obligue a Ash a casarse con ella. Y que este no haga nada al respecto. Es algo difícil de entender. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. A mi si me cae mal. Que acaso no es suficiente tener 9 hijas para nuestro padre. Ahora somos 10. Y lo peor de todo. No es de nuestra familia. Es adoptada. Y lo que más me enoja es recordar lo que nos dijo Ash la otra vez. ¿Tú crees que hablaba en serio? Por supuesto que hablaba en serio. No se le vio triste cada palabra que nos decía. Si pero. ¿Qué pasa? Si a lo mejor se arrepiento. Lo hubiera hecho ayer cuando estábamos toda. Tal vez. No tenía la valentía de decirlo enfrente de nuestros padres. Pues tuvo mucha cuando nos dijo de todo a todas. Sé a dónde quieres llegar Serena. Y no. Estás mal de la cabeza. Ash no se merece tu perdón después de cómo te trató. La joven agacharía la cabeza por las palabras de Lana. Lo sé. Mira por qué mejor. En vez de estar hablando de esto. Vamos a comer tú y yo. Eso siempre te anima verdad. De acuerdo. Dijo la joven algo triste para seguirse con su hermana hacia la ciudad. Mientras dejaban a una shalgoda caído por lo dicho. En verdad me odian. Claro que te odian idiota. ¿O qué crees? ¿Acaso creías que se les iba a olvidar todo en una semana? Por supuesto que no. Decía hablando consigo mismo el joven hasta que. Ash. Diría una joven de piel morena. La cual estaba saliendo de su casa. Hola Iris. Diría asustado al ver a la chica. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Vienes a ver Lico? Bueno yo. Ah pero que hago tanto show. Sí. Vengo a ver a Lico. Se encuentra en casa. Sí. Está en su habitación. Si quieres puedes pasar a verla. Gracias. Pasando de ella para dirigirse hacia Lico. Pero cuando estuvo a punto de hacerlo. Se detendría a los pocos segundos para darse la vuelta. Y mirar a Iris. La cual lo miraba con una cara desanimada. Iris. Sé que la otra vez me comporte como un idiota. Lo admito. Pero todo lo que hice aquel día. Tenía que hacerlo por su propio bien. Nuestro propio bien. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que. No puedo decírtelo. Entonces ¿por qué te disculpas? Si después de todo no vas a decirme la verdad. No puedo hacerlo ahora. Pero si me dieras tiempo de arreglar todo. Créeme que te lo diré todo. Solo espérame sí. No necesito tu perdón ahora. Prefiero ganármelo por mi propia cuenta el de todas. Ash. Diría la joven la cual se le había iluminado los ojos por lo dicho del chico. Solo espérame sí. Sé que es egoísta de mi parte. Lo sé. Pero solo dame tiempo. Con esto obtuviste mi espera. Ahora anda a ver con tu prometida. Diría entre nerviosismo mientras unas pequeñas lágrimas salían de sus ojos. Ash al escuchar eso. Se daría la vuelta para subir las escaleras. No es mi prometida. Y no lo va a hacer. Eso tenlo por seguro. Diría el joven para así dirigirse hacia la habitación de Lico. Dejando a una Iris sorprendida. La habitación de la joven se encontraba durmiendo tranquilamente hasta que unos golpes en la puerta la harían despertar. Levantándose de la cama para ver de quién se trataba. Ash. ¿Qué haces aquí? Pregunto confundida al ver al chico. Es bueno verte Lico. Cerrando la puerta para sentarla en la cama. Oye ¿Qué pasa? ¿No crees que esto es demasiado rápido o no? Diría sonrojada por ver lo que estaba haciendo el chico. Claro que es rápido. Es por es que vine a verte. Vaya Ash. No sabía que eras ese tipo de personas a los que les gustaba mucho la acción. Ni me lo digas. Mi vida siempre está llena de acción. Al escuchar eso. Lico quedaría en shock. Espera. Toda tu vida. Sí. Ya me ha pasado con Serena y Lily. Al igual con Koharu. Incluso en el cumpleaños de Iris. La cual disfruto mucho de mi regalo. Lico no podía creer lo que estaba diciendo el joven. Muchos pensamientos impuros se hicieron presente en su cabeza. Pero todo eso se iría por Ash. Y ni hablar de Demai. Ella también hizo muchas cosas las cuales me metió en varios problemas. Espera. No estabas hablando de. Ya sabes qué. De qué cosa. Ya sabes. Cuando dos adultos se quieren mucho y pasan al siguiente nivel. No entiendo nada. Pero en fin eso no importa. Vine a verte. Para solo decirte que no me voy a casar contigo. Cuando Ash dijo eso. Lico quedaría en silencio pues no creía lo que le había dicho Ash en ese momento. Estás bromeando cierto. No. Es la verdad. No me voy a casar contigo. Y no importa si me amenazas con tu padre. No lo voy a hacer Lico. Somos demasiado jóvenes. En eso vería como Lico se empezaría a reír de él. Que alivió. Alivió. ¿De qué estás hablando? Correcto. Levantándose de la cama. Yo también estoy de acuerdo que somos muy jóvenes para hacer ese tipo de cosas. Entonces ¿por qué no dijiste nada? Estás loco. Si decía algo. Mi padre se iba a enojar. Solo quería seguirle la corriente. Entonces yo no te gusto. Para nada. Solo te veo como un amigo Ash. Jamás te vería como mi prometido. Perfecto. Entonces vayamos con tu padre para decirle que no habrá boda. Espera un momento. No puedo hacer eso. ¿Qué? ¿Por qué no? Ya te dije. Mi padre se enojará si le digo que no quiero lo que él me pide. Hay que buscar una forma de separarnos tú y yo. Y que él salga convencido de que tú no eres el esposo adecuado para mí. Entiendo. ¿Y qué tienes en mente? Por el momento. Tengo muchas ideas. Bueno. Si ese es el caso. Cuentas con todo mi apoyo. ¿Cómo llamaremos esta misión? ¿Qué te parece? Arruinar nuestro matrimonio. Me gusta como suena eso. Está decidido. La misión de arruinar nuestro matrimonio. Empieza ya. Dirían felices entre ellos. Mientras que una chica había oído todo desde la afuera. Esto sí que va a ser interesante. 1, 2, 3, jump in and let's go. Wondering that someday the future will hold. We'll be right in a pocket Let's go anywhere, just you and me We can do anything on this journey Don't be afraid, there's no time now, no Try, let's have a fight One, after the battle is done Two, it doesn't matter if we lost or won We'll be friends when we get to three Whether it happens today or it's miles away You and me, that's all we'll decide A fight that we can see through with possibilities A situation is strange, but we're just you and me Let's go, if we trip in our knees Let's go, with you by my shot, that's all I need Every time, I will always choose you The one behind it all Discord, I'm lovin' up the moon And sleepin' in the middle of a summer afternoon Discord, what ever did we do To make it take our world away Discord, are we a prey of love Our army just a stepping stone for taking back the throne Discord, we won't take it anymore So take your tyranny away And Use the force If you have not Or to make it takeStart Or perhaps However, if I use It's死